Bueno, desde aquí, desde el río Jordán, aquí en este lugar donde se celebran todos aquellos renovación de fotos bautismales de este hermoso río, en el río donde el Señor Jesús un día igualmente viniera y fuera bautizado por parte de Juan el Bautista. Igualmente hoy queremos invitarte a ti para que vengas a este hermoso lugar y lleves esa hermosa bendición de bañarte en estas aguas, en las aguas del río Jordán y experimentes esa bendición que solamente podemos sentirla en este lugar. La bendición de renovar los botos bautismales en las aguas del río Jordán, en esas aguas que en una ocasión igualmente el Señor Jesús fuera bautizado por parte de Juan el Bautista. A ti mi amigo, mi hermano, te invito también para que vengas a estas aguas del río Jordán y experimentes esa hermosa bendición. Shalom, shalom, desde acá, desde la Baja, la Galilea, te saludamos y te mandamos un abrazo fuerte desde el río Jordán con este grupo especial que vemos aquí, que es el grupo de Colombia. Shalom, shalom. Bueno amigos, qué alegría poder tenerles aquí, viendo por este hermoso video y paseando por nosotros en esta peregrinación colombiana, la cual ha sido una inspiración muy especial. Podemos ver entonces parte del grupo aquí, que viene paseando por nosotros aquí en tierra. En estos momentos nos encontramos como ustedes pueden ver, parte de esa tierra que fuye leche y miel con esta hermosa que nos lleva a sentirnos en la casa de nuestros papás, en esa casa y en esa tierra que fluye la leche y la miel. Entonces familia, qué alegría poder compartir con ustedes aquí en Israel, por el medio de estos cortos videos que ustedes están viendo. Recuerden, aquí en Israel tiene un hermano, un amigo, el cual cuando ustedes decidan venir a Tierra Santa pueden pedir para que sea su guía en la tierra de amores. Shalom, shalom, familia. Nos vemos pronto en la casa de nuestro papá. Adiós. Adiós. Shalom. Bueno familia, vamos subiendo aquí en este taxi que nos va llevando hacia el monte Tabor. El monte que nos recuerda la Biblia en varias ocasiones. En una de ellas nos habla de el llamado que hace la profeta Débora para que venga. El líder de ese entonces del ejército de Israel, llamado Barak, que venga a recibir la bendición en este monte. Y es aquí donde la profeta Débora le dice a Barak que van, el ejército de Israel ganará la batalla que llevarán a cabo contra el ejército de Cisarac. Y es aquí entonces donde le dice que esa batalla será ganada por medio de una mujer. Era algo impresionante e increíble, ya que las mujeres no sabían la batalla. Entonces, es con esta mujer llamada y a él que se gana la batalla entre el pueblo de Israel y los ejércitos de Cisarac. Y aquí subimos, subimos, subimos a este monte alto donde igualmente el Señor Jesús subió en aquella ocasión. Y es en este monte que nos conmemora el evento de la transfiguración. Y nos lo conmemora porque la Biblia no nos dice con exactitud el nombre del monte. Pero desde aquí, desde hace 1600 años, en el periodo bizantino, nos habla que es en este monte donde se llevó a cabo este evento de la transfiguración. Donde el Señor Jesús se transfiguró a sus discípulos y a un lado le apareció Moisés y al otro apareció Liderias. Salom, salom familia. Yo creo que soy el uno más dichoso del mundo porque cuando encontré a ella en mis caminos, no solo encontré una gran mujer, una seguidora del Señor. Pero ella es un ejemplo de integridad, es un ejemplo de honradez, es un ejemplo de madre, de amiga, es un ejemplo de hija. Sobre todo, lo más importante es que ella sí que es una seguidora del Señor. Yo creo que una vida sería poco para compartirla con ella. Y yo creo que cuando Dios la puse en mi camino fue para guiarme de nuevo por sus senderos y junto a ella hasta que Dios nos separe. Amén. Amén. También creo que he aprendido demasiado. Sentía de tu ternura, tu amor. Y nuestro hijo es una bendición y es un ejemplo para mí para seguir también de fortaleza y de entregarse al Señor por completo y no a medias cuando nos conviene y cuando nos sentimos la necesidad de estar siempre para el Señor y quisiera también estar siempre para ti y te amo con todo mi corazón. Y... Toma un basket y lo pone adentro. Y en estos baskets, vamos a poner los baskets uno en el topo del otro. Vean este palo, vean este palo. ¿Vean? Puedes limpiar sus manos ahora. Y en estos baskets, estamos poniendo uno en el topo del otro y repressamos los baskets tres veces. Entonces pueden los baskets y los cumplir tres veces. Porque el primero es siempre para Dios, el primero es para Dios, el segundo es para el hombre, y el tercero es para el otro. Ven conmigo aquí, por favor. Yo voy a continuar conmigo. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo voy a continuar conmigo. Ok. Entonces, ten, twelve baskets, vamos a poner los baskets aquí. Vamos a poner los baskets. Ahora, lo que está haciendo aquí, está haciendo las mismas herramientas que se hacían en el primer siglo. Esto es para arreglar sus herramientas. Esto es para amolar las herramientas. Y esto es para enviar el árbol. Es como el papel de enviar. Para quitarle las velocidades. Así que es como el papel de enviar. Esto es para el plan que tenemos en nuestros días. Esto es como la medida que se usa ahora. Esto es como la medida que se usa ahora. We know in fork. Ahí tiene como un... Trillo. 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 Y ahora voy a mostrarles a ti un especial tool. Y necesito tus guessos. Él va a decir que... A ver con qué va a hacer con eso. ¿De dónde son? Colombia. 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 Oh, the Colombian people, they should be very smart. Que las personas de Colombia son muy inteligentes. Siempre. Siempre. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Para qué es que va a utilizar ese cubierto? Siempre. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Pero con cuáles? ¿Con él? ¿Qué tiene la mano? Para cepillarse la boca. He's brushing your teeth. No, no. Esto es para el dentista. ¿Ves? Dentista. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Este es el jugado. El jugado... Primero siglo, Black and Decker. Frente jugado, Black and Decker. El jugado, Black and Decker. Entonces, ¿quién quiere probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probarlo? La eterna capital de Israel La eterna capital de Israel En este día maravilloso Que tengan ustedes un rito Que disfruten de la tierra Que Dios nos ha puesto Un saludo especial Shalom, shalom No se dormirá Ni descansará el que guarda a Israel También a ti Esa palabra es para ti No descansará ni dormirá el que guarda tu vida Dios, shalom Shalom, shalom Bueno familia Qué especial poder saludarles En este día 24 de diciembre Decirles en este día Que estamos en el monte de los olivos Deseándoles a ustedes Que vengan a la tierra santa Vengan a disfrutar de esta hermosa bendición Usted también es un invitado especial Por parte de Dios en este día Para que vengas y te comprometas Aquí con tu padre Dios Y recibas la provisión Entonces desde aquí Donde nos encontramos Divisando la antigua Jerusalén Te invito a ti Y a toda tu familia Y a que tú mismo Igualmente motives Aquellos amigos Aquellas personas que aman Que amas A que vengan a recibir la bendición de Dios En la tierra santa En la tierra de amores Un abrazo fuerte para todos Feliz Navidad Les quiero mucho Shalom, shalom Shalom Shalom